Muy buenas compañeros del metal, aquí estamos un día más en One Piece Pirate Warrior 3 Hoy vamos a ver el fin de la guerra, capítulo 4, episodio 4, episodio de nuestra serie 18 si no me equivoco El fin de la guerra, vamos a ver como acaba todo, quien lo haya visto en la serie ya lo sabe Pero me habéis dicho a algunos que estáis viendo esta serie sin haber visto la serie original, la de One Piece Y que os está gustando mucho, así que si luego os apetece verla, pero bueno, me alegro mucho, es algo que de verdad me gusta O sea, no me esperaba eso, así que bueno, venga, vamos a darle sin más Tenemos a Luffy, bueno, tenemos a los mismos en teoría, ¿no? Ah no, ahora está Boa Hanko que viene con nosotros, ya ha dejado de ser Shichibukai, ¿no? En teoría O no, o no deja de serlo, es que no me acuerdo Porque ayuda a Luffy y entonces la pillan, o algo así creo Es la única chica, además, ah no, bueno, 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 todo depende de... Como se miren unas cosas A ver si puedo utilizar alguna moneda, sigo sin tenerlo de Ours Y esto ya lo tengo al máximo Pero claro, si consiguiera estas monedas, creo que podría subir el nivel Para poder subir más de aquí De esto, mira, voy a dárselas porque, o sea, voy a dar igual Lo que pasa que, claro, Jodi no tenemos todavía Que eso lo veremos en... cuando se junten todos de nuevo Ay, no tengo más de Boa Hanko A lo mejor consigo ahora alguna Y de Aukiri he conseguido cuatro Tengo tres de este y cuatro de este, casi, macho Mira, esto se lo vamos a dar de Magallan Y de Garp también Me falta el Minotauro que no tengo ninguna Y mira que he pasado por Impel Down No he conseguido ninguna Pues tengo que conseguir unas cuantas moneditas más para subir a Luffy Voy a conseguir esto pronto Pero bueno Vamos a por todas ¡Bum! Episodio 18 ya, ¿eh? Vamos muy bien Y mola que te cagas, ¿verdad? Y el fin de la guerra que también mola mucho ¡Ey! Si aquí estoy Proteged a Luffy, hombre Pasa lo que pase Estoy aquí para acabar con esta pelea Recordamos que en el anterior episodio Luffy ya estaba hecho una mierda Después de todo lo que había pasado Luffy y los fugitivos de Impel Down unieron fuerzas con los piratas de Barba Blanca Durante la invasión de Marine Ford En una guerra sin cuartel contra los marines Y los Shichibukais Al tratar de rescatar a Ace junto a Barba Blanca Luffy alcanzó el límite de sus fuerzas en una lucha encarnizada sin fin Sin embargo, Ivankov le curó y continuó luchando Dispuesto a ganar o morir en el intento Mientras tanto, sobre el patíbulo se podía ver a Ace que observaba la feroz batalla Vea como su padre, su hermano y muchos de sus amigos se jugaban la vida por él Las lágrimas corrían por sus mejillas Pero al momento de la ejecución se acercaba ¡Eyza, te salvaremos! ¡Aguanta, Ace! ¡No te rindas! Vaya, estoy para el arrastre ahora mismo el viejo, mi hermano Mis camaradas están siendo derrotadas uno por uno Pero soy tan feliz, no puedo contener las lágrimas No merezco esta vida Y Garp, que es su abuelo también Le duele la herida ¡Desgraciados! ¡Akaino! No puedes superar la vejez, Barba Blanca ¡Dios! Un puñetazo de lava Vaya puñetazo de lava que se ha llevado el viejo Vale, tenemos ahí a pacifistas Parece ser Tenemos a Sentomaru A Don Quisette de un Flamingo Tenemos arriba a Kobe Y aquí tenemos a Mr. One Crocodile y Jinbei Y luego también a Marco, evidentemente Avanzado hacia el patíbulo con Ivankov Correcto Vale, va a haber murallas destructibles Correcto Siempre que me lo dicen, siempre hay Venga, empezamos el capítulo de hoy Con unos marines muy tontos Que están en medio Tenemos un pacifista aquí Ya sabemos que los pacifistas siempre molestan Le he cogido Pero se ha bugueado por los escombros ¿Quién estás hablando? Soy Barba Blanca Habla así ¿Por qué esto es? ¿Por qué esto es? No veo nada Fuera pacifistas Supongo que se habrán desactivado, ¿no? Como pasaba en Sabondi Oh, que buena ahí Jinbei Yo voy a ayudar a estos Es que no puedo dejarlos Que... O sea, aquí Mr. One Hostia, hay Don Flamingo Estado Flamingo Estado Flamingo Estado Flamingo No hay O sea, aquí está ¿Quién está? ¡Hora? ¡Mi hermana, aquí está! ¿Has puesto a un gran estrés? ¿Puedo aunque nada? ¿Es posible que se haga? Me he aturdido Pero bueno, claro Ahora soy yo Pequeñito No trabajo con nadie Sí, conmigo has trabajado antes Mr. One, haz algo, macho Vale, perfecto, lo he hecho ahí, perfecto, lo he hecho perfecto ahí Lo he hecho perfecto, 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 perfecto Es que es Don Flamingo, Don Flamingo ¿Por qué le digo Don Flamingo? Si es Don Flamingo Don Quixote, Don Flamingo Vale, lo ha derrotado a un pirata normal, ¿sabes? Vale, vámonos ¿Por qué se ve otra vez el minimapa grande? ¡Vamos Jinbei, vámonos! Ah, con Ivankov tengo que ir Y yo iba con Jinbei, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada, si voy a llegar al mismo sitio Bueno, Marco ha derrotado a un pacifista, ¿sabes? O sea, así, esos compañeros me gustan Tengo aquí a Jinbei, por cierto Que lo vamos a utilizar ahora Para ayudar a Shirohige ¡Vamos, Gemino! ¡Bueno! Y ahora vamos a pillar otra gente, otra persona Voy a pillar a Marco, que Marco me gusta Pues si hubiera levantado ahí al capitán Hubiera sido genial Vale, ya tenemos el nivel 2 a Marco A ver si llegamos rápido Al máximo Para poder utilizarlo otra vez Y ir aumentando Venga, ahí tenemos otro Viva! Viva! ¡Viva! Piratas de barba blanca han empezado a ayudar a Luffy Gracias Pues abrirme la puerta, anda Alguna de ellas, por lo menos Como el minimapa no se ve, pues Esta no se puede abrir, se pueden abrir las rosas Pero no sé cómo llegará aquella rosa Ah, puedo ir por ahí Por aquí Donde estaba Kobi además A lo mejor consigo aquí el Kizuna No, pero casi Derrota a Kobi y diríjate al patíbulo Sí, ahora lo hago Espérate, primero a este de la Marina que no le queda nada y está jorvando No sé qué ponía abajo, algo de Kobi supongo Me he derrotado a Kobi, sí Vamos con Ivankov ahora Crocodile va a huir No sé si es que tengo que ayudarle Creo que sí Está luchando contra dos pacifistas Frente de la orca Frente de la orca Si conquisto esto rápido No tengo por qué ayudar a Crocodile, ¿no? En teoría Está en la misión conquistar esto Vale, ya tenemos el Kizuna Bueno, está prácticamente esto ya El Kodrigo está huyendo Bueno ¡Garp! Hostia, me ha tirado nada más a aparecer Me ha tirado una bola de cañón a la cara Bueno, no, a la nuca realmente ¡Hija! ¡Ha muerto! ¿No? ¡Abuelo! Y murió Vale, eso me queda si lo viví Ahí se está ahí arriba Vale Cinemática, ¿no? Vamos a ver Hola Se ha quedado en negro el vídeo Bueno, pues tengo que saltarlo Pacifistas he reactivado Hemos rescatado a Ace Muy bien No hemos podido ver el vídeo Pero hemos rescatado a Ace Y me están llamando al teléfono Pero no puedo cogerlo Lo siento mucho Estamos en una misión Señor teléfono Bueno, por lo menos Bueno, por lo menos no se ha quedado pillado Eso es lo que creía que había pasado Que sí, señor teléfono Si ya te he escuchado Vamos a ponernos a Ace Ahora que lo tenemos aquí Claro, hombre A por Sentomaru Ace boy Nos vamos Nos vamos Aquí está Sentomaru Mira, justo veis Se mueve ¿Le he dado al caer? Dime que le he dado al caer No le he dado Y mira, ha sido genial Haberle dado ahí Lo que pasa es que no tiene el hacha El hacha que lleva aquí Mi amigo Sentomaru ¡Bum! ¡Bum! ¡Yuhuu! Ahora soy chiquitín Y que viene cabreado Que viene cabreado Y ahora me llaman al móvil Tiene que ser algo Que está pasando No lo sé Espero que no sea nada mal Y ha venido Bartolomio Y derrota a los marines Voy Con el minimapa Que horroroso cuando hace eso Solo se pone en grande Cuando pasa algo O cuando alguien habla Has derrotado al pacifista ¿Cuándo? 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 No lo sé ¿Cuándo? Come ino dazu Que horroroso ¿Cuándo? Yo estoy 再BI Me acuerdo de todo eso De los ataques de Ace Molan mucho Aquí está Mori ahí rapiñando cadáveres Un buiter el cabrón Yo voy a por los capitanes Tampoco me voy a poner a matar a todos Vale ya está Esto está muerto Está muy muerto Vamos a ver Por favor eh Mirad todos los que vienen ahora Me cago en la leche Estáis ahí disparando fuego hacia arriba Hay que conquistar la plaza central Bueno ahora falta matar al líder que ha salido No sé quién es será Ah es un capitán sin más Me voy a guardar lo del Kizuna Para por si acaso Porque creo que vamos a acercarnos O sea vamos a pillar algún Algún bicho que no mola nada Vale correcto Sigamos Sigamos Hombre en principio Estamos controlando la guerra Porque sé lo que pasa Que si no No me ando con tonterías tampoco eh No sé dónde está el último Es que el minimapa así pues no veo Vale está aquí arriba Y Aokiji es el de abajo supongo ¿no? Bueno y a Kainu ahí haciendo el mongolo como siempre Buf Ahora va a caer lava del cielo Ya está Lago complete A ver por dónde puedo ir Todas estas puertas están cerradas Barba blanca podrías abrir alguna así entre tú y yo Rompiéndola Voy ya voy ya voy Marku Voy a ayudarte No sé con quién estás luchando Pero ya estoy aquí Oh con Moria Bueno pues Moria sí que es un buen rival Para poder utilizar el Kizuna Vámonos Y luego conseguiré otro seguro Digo yo vamos Entei ¿Se ha muerto Moria? Sí ¿no? Sí Vale Moria derrotado Sí vamos a hacer adelante Y aquí necesita alguien Me ayuda también Jinbei Corre Bueno tengo que matar Ah no ya lo tengo No he dicho nada Tenemos que ir a por Auki Que creo que está aquí Efectivamente aquí está Iguiza Iguiza Vamos Vamos Entei He derrotado Gigi de un ataque Ya tengo a todos Ah no Jinbei Me falta Jinbei Plaza congelada del sur Venga Con esto ya? No No Muy poquito le queda A otro Con esto No Se ha quedado a nada Macho Está congelado El otro hay un volcán Es Si voy yo antes que él Madre mía Madre mía La lava De Akai No macho Plaza derretida Es que Un almirante Tiene La 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 fruta De hielo Y la otra El otro El de lava Porque recordemos Que la de Fuegora Tiene Más El de Más Un Hay Un Guas Tiene Más Es Tiene De La Más Hacen Si era una logia pura, ¿verdad? Es que hay algunas logias Como En teoría la de Barba Negra Es logia Pero se le puede pegar Lo que pasa es que tiene más resistencia ¡Ya, zado! ¡Yup! ¡Pum! ¡Oh! ¡Derrotado! Me da igual Si va a salir cinemática ahora El Magma O el Fuego ¡Magma! ¡Magma! ¡No! Por si no ha quedado claro es que no son hermanas de vida Un momento tenso Le ha atravesado, lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Lo que pasa es que no sale el agujero por la censura Irremediable al no poder salvar a Ace Y se sumió en la desesperación ¿Pero qué? ¿Qué estoy diciendo? Rey de los piratas, soy débil No puedo proteger a nadie Está hecho una mierda después de la guerra Por cierto, no ha salido Una de las cosas más importantes de la guerra Ahora lo cuento Luffy, vete, déjame solo No puedo hacer eso No puedo quedarme de brazos cruzados Mientras te atacas de este modo Mi cuerpo me pertenece Haré lo que me dé la gana con él En ese caso, Ace se pertenece a sí mismo Morir sería su elección también Jaya, te vuelve a abrir la boca Y te doy una paliza Luffy, ¿cómo estás? Si eso va a calmarte Entonces inténtalo ¿Cómo está? Jinbei te pega una paliza que te revienta ¿Acaso no lo ves? La confianza de creer que puedes superar cualquier obstáculo Esa fuerza sobre la que nunca has dudado Todos los enemigos que aplastarían eso sin ningún miramiento Tu hermano, que servía de guía Se ha perdido mucho Mucho No puedes ver lo que hay enfrente de tus ojos Porque esta gigantesca barrera llamada mundo te tapa la vista No puedes ver lo que te espera más adelante Te consume la oscuridad, el remordimiento y la culpa Son momentos duros, Luffy Pero debes reprimir el dolor Deja de pensar en lo perdido Porque ya no puedes recuperarlo Mira ¿Qué es lo que aún tienes? Tengo una tripulación Mi compañero Soro Oh, Luffy Me alegro de que podamos vernos tan pronto Estamos en Amazon Dill Rayleigh, ¿qué haces aquí? Tengo pensado ir a los archipiélagos a Bondi ¿Vosotros qué? Pues está claro que aún no se han reunido Quiero ver a mi tripulación Seguro que eso es lo que quieres Con todo lo que pasó en esa isla ¿Vais a reuniros para empezar de nuevo otra vez? Tengo una propuesta que hacerte Obviamente tú decides si nadas o te ahogas Luffy, sombrero de paja, está vivo Ha vuelto a entrar en el cuartel general de la marina ¿Qué es lo que estará buscando? Deja un mensaje para sus nakamas ¡Ah, ya lo entiendo! Lo tengo Vale, Luffy, ya veo Lo entiendo, lo entiendo, Luffy No piensen cómo nos sentimos los demás ¡Qué egoísta! Ya veo Ah, si que era eso No nos veremos en tres días Sino en dos años Haremos una pausa para entrenar Y volveremos a reunirnos Eso es lo que Luffy Va al cuartel de la marina para decir eso Para que le pongan en los periódicos Y todo el mundo pueda verlo En dos años Dentro de dos años En el archipiélago Sabondi Cuando todos hayan entrenado Y sean mucho más fuertes Tú voy contigo Es bonito, triste y todo a la vez Es genial Pero hay una cosa que pasa en la guerra Siroige muere Barba blanca muere Pero no sale ¿Por qué no ha salido eso? Claro, como en el anime todavía no ha llegado ese momento álgido Con Kuroige Kuroige Con el cuerpo de Siroige lo mete en una especie de manta rara Negra Y Se queda mucho tiempo dentro de la manta Con el cuerpo de Siroige Y al salir Adquiere los poderes de Siroige O sea, a la hora del terremoto Tiene dos Akumanomis ahora Se supone que cuando comes dos Akumanomis Te mueres Por si alguien no lo sabe Pero solo tiene los poderes No llego ni al 25 Ah, sí, claro El 33 como siempre Bueno, pues hemos pasado la guerra ya Ha sido bonita La guerra mola mucho La guerra mola mucho Mucha emoción Tristeza como ya hemos visto Mola mucho Mola mucho Dos años después en el archipiélago Sabon Dilo Que lo desbloqueado Capítulo final La isla del nuevo comienzo No sé cuántos tendrá Pero bueno Capítulo final Tendremos como Cuatro o cinco capítulos más No creo que cinco Cuatro Yo creo que cuatro más Así que bueno Espero que os haya gustado Ya os dais un like Un favorito Y nos vemos muy muy pronto Con más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!